¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue el año pasado cuando Karol G confesó que Shakira había rechazado colaborar con ella. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Karolina le rindiera un homenaje a Shakira durante su performance en Coachella. Por eso hoy te presentamos la reacción de Shakira al ver a Karol G cantar Hips Don't Lie en Coachella. Si hubo una artista que ofreció una de las mejores presentaciones en Coachella, esa debió ser Karol G, quien no solo puso a bailar y a cantar a todo el público con sus exitosos temas El Maquinón, 200 Copas, Mi Cama, Mami, junto a Becky G, Don Bishai y más. Sino que también le rindió un homenaje a los cantantes latinos que marcaron su carrera musical como lo fue Ricky Martin, Celia Cruz, Daddy Yankee, Shakira y más. De hecho, fue la intérprete inevitable quien no dudó en reaccionar al ver a Karol bailar y cantar Hips Don't Lie durante su debut en Coachella. Momento en el que lució un look con colores de la bandera de Colombia. Orgullosa de ti Karol G en Coachella. Gracias por el cariño, felicidades y sigue volando alto, escribió Shakira en su cuenta de Twitter. Por lo que Karolina tomó una captura compartiéndola en sus Insta Stories para acompañarlo de la palabra wow. También cabe destacar que esto llega un año después de que Karol confesara haber sido rechazada por Shakira para colaborar, reconociendo que a pesar de haber obtenido un no, estaría dispuesta a pedirle otra colaboración. En algún momento toca la puerta. Digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira. No se dio en ese momento. Vamos a ver qué pasa. No digo que no, tampoco digo que sí. Va a ser parte de que nos separe el futuro. Si llevo una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, confesó Karol en abril del 2021. Agregando que si nuevamente no se concreta alguna colaboración, su admiración y respeto por la intérprete de día de enero estarán intactos. Si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa. Nos enseñó que si era posible todo, declaró Karol. Así que después de esto, realmente que esperamos alguna colaboración entre Shakira y Karol. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.